En La Colmena vamos a vivir un momento de fuerte placer porque nos visitan dos actores ahora voy a decir de quién se trata una señora, diría permítanme un pensamiento de articulación libre como si estuviera en un diván, pero en un diván en mi casa de la estirpe de Margarita Silvu, por ejemplo la señora Elsa Berenguer ¿Por qué? Porque hay unas líneas comunicantes que bueno, que no vamos a explicar ahora si ustedes van al teatro se van a avivar de esto El señor Villanueva Cosse, lo conocí como actor hace unos meses o quizás hace unos años no hace mucho tiempo porque la actuación de él está vigente en mi cabeza y en mi corazón Ray Dier, nada menos acá, acá en esta casa en el teatro ya dirigido por Omar Grasso ¿Y de quién es la estirpe de este hombre que es un notal de actor y un gran director de teatro? ¿Y de la nueva cosa? Y diría de la Tahuata de Chocos Primera pregunta, Lucia ¿Por qué hicieron esta obra? ¿Por qué elegiste esta obra? Sí, la elegí yo, es decir, invitado fue Tito Cosse por el Teatro Aguilar para presentar en este teatro tan importante, tan grande cualquiera de sus obras Tito me llamó a mí y me dijo ¿Cuál obra querés hacer? Y yo no dudé porque El Viejo Criado para mí es una obra, dentro de la producción de él es la obra más afinada, más certera, más mágica, más metafísica en algún sentido es un compendio de lo que el teatro no naturalista argentino que apunta a la realidad es capaz de hacer entonces era una especie de pequeño viejo sueño que yo tenía el Viejo Criado y me saqué el gusto ¿Diría que uno elige lo que ama? A veces no ¿En este caso? A veces uno elige algo que crea amar y termina odiándolo en este caso yo te diría que como en todos los procesos, ¿no? y tengo como testiga del primer grado a Elsa fue un trabajo duro poner en escena el Viejo Criado es una obra difícil en el sentido de que buscarle la graduación estilística no es una cosa de, así, de soplar y hacer botellas como se dice vulgarmente y hubo momentos en que todos estábamos un poquito angustiados, ¿no? y en el último mes, fueron dos meses y medio de ensayos en el último mes yo pienso que se empezaron a dar algunas de esas cosas misteriosas de la creación, ¿no? en que los actores y yo a través de ellos porque yo me corregí muchas veces durante la marcha es decir, el actor, yo propongo, el actor contrapropone el actor tiene resistencia, yo resisto las resistencias del actor en fin, toda esa historieta dialéctica que se plantea en cualquier tipo creativo, en cualquier proceso creativo de pronto empezamos a darnos cuenta de que estábamos como entrando en una zona de coagulación como cuando empieza el huevo a quedar duro y bueno, hemos estrenado y parece que esa coagulación ha llegado bien a la gente, ¿no? Sí, así dicen los críticos y así dice el calor de los vibrantes aplausos Elsa, contanos de esta experiencia y de tu personaje Bueno, a mí realmente más que hablar del personaje me interesa más hablar de algo que dijo Villanueva que es el proceso que ha costado este, digamos, triunfo, ¿no? de la estética de Villanueva y de Tito de Bursa yo la llamo así porque ha sido un proceso realmente muy duro y con muchas dificultades ¿Te peleaste mucho con Villanueva? No, que yo sepa, no Te miro fijo No, no, me peleé No, no, no Pero ha sido realmente, sí, él tiene razón ha sido un proceso bastante difícil y gracias al manejo maravilloso de Villanueva hemos llegado a este buen fin Si no hubiese estado Sí, yo estoy absolutamente contenta pero yo estuve contenta desde el principio de trabajar con él, discutir con él hablar con él ser la actriz que trabajaba con él ser dirigida por él pero en esos procesos hay bueno, idas y vueltas, ¿no es cierto? pero realmente yo lo que te puedo decir es que es la primera vez que trabajo con él y estoy fascinada y lo único que quisiera es volver a ser dirigida por él Bárbaro, yo cuando me refería a la pelea me refería a la pelea como construcción creativa Claro, esa fue dura, esa fue dura Exactamente Esa fue dura ¿Quiénes intervienen además en la obra? Bueno, la obra está sostenida en cuatro actores en cuatro interpretaciones, en cuatro pilares, ¿no? Carlitos e Ivonne la pareja que viene del más allá o del más acá o de fuera de la realidad que está interpretada por Gustavo Garzón Carlitos y Madame Ibon lo hace Elsa y los habitués de ese café metafísico de ese café eterno de ese café del eterno retorno, ¿no? ese café aislado en una burbuja aislado de la realidad y los habitués de ese café metafísico es una excelente definición que me había ocurrido es que ahí está mostrado por Villanueva eso y Portito y Portito, sí, 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 es verdad y esos dos papeles el de Alsina, el filósofo de Café y Balmaceda, el exboxeador el tonto, digamos el simple lo hace Emilio Bardi, ¿no? entre esos cuatro personajes se teje, se ir y venir ese entrecruzamiento de planos temporales, ¿no? porque una de las cosas una de las constantes, digamos, del teatro de Tito cosa es el juego con el tiempo, ¿no? uno no sabe nunca dónde está si está el filo del tiempo si está en medio del tiempo si está fuera del tiempo entonces vemos por un lado pasar la historia argentina la historia conocida por nosotros la historia esa historia mítica allá y al mismo tiempo de esa especie de permanencia de refugio ese búnker en que están aislados los personajes y mezclado con eso que sería, digamos, en cierto modo un Esperando a Godó hay una cosa que enriquece el Esperando a Godó, ¿no? y es esa venida desde el ayer y esa ida hacia el futuro y esa venida nuevamente y esa ida hacia otro futuro de esa pareja también del mito que no es mítica que vive del mito que es el Castillo, Perlitos y la... y Madame Ibon y Madame Ibon que vienen de un París mítico hacia un Buenos Aires fantaseado y que fracasan y fracasan y fracasan buscando ese fracaso típico de nuestro genio popular para volver finalmente a un nuevo París mítico que los esperará para vencer para ver, claro así es una pregunta puntual para información por favor porque me importa mucho que sepamos dónde se da cuándo se da y qué horario no nos molesta la pregunta a mí me importa mucho que ustedes ustedes nos digan esto pero nos encanta contestar esa pregunta claro estamos haciendo el viejo criado de Roberto Cosa con escenografía de Tito de Bursa vestuario de Daniela Tallana y música de Edgardo Rusnitsky música que nos acompaña y nos eleva sí lo estamos haciendo con Emilio Bardi con Mario Larcón con Gustavo Garzón y con Elsa Berenguer lo estamos haciendo en el Teatro Alvear ¿qué días? los días jueves viernes, sábado y domingo los horarios corregime si me equivoco jueves a la 21 jueves y viernes 21 sábado 21 y 30 domingos 20 horas y una cosa que quiero agregar por favor Gerardo es este el precio de las localidades ah eso es decir en estos momentos que algo es sumamente popular creo que es un atrevimiento porque uno sabe hasta qué punto la gente sufre desde el punto de vista económico yo lo que quiero decirle es que por ejemplo los jueves la plata vale 5 pesos es decir todos aquellos que puedan gastar 5 pesos que esté dentro de sus posibilidades bueno los estamos esperando con ese precio en el Teatro Alvear los demás días creo que valen 8 y los demás lo estamos esperando en según hasta ahora el mejor espectáculo que se está dando en Buenos Aires no tengo no tengo la menor duda pero antes de agradecerles porque les agradezco mucho que estén acá por muchas razones nosotros no estamos promocionando una obra lo que estamos haciendo ahora con ustedes es hablar de una de un ejemplo del buen teatro en Buenos Aires posiblemente sea la mejor obra ojalá lo sea pero lo que yo digo es que a los que nos están viendo por favor antes de ir a Alvear prepárense las manos despacito con conciencia con ternura con afecto por sus diez dedos para aplaudir mucho muchas gracias gracias y gracias a ustedes a los que nos van a ver a los que nos van a ver